La realidad Nuestra dos vidas Se paró por culpa mía Lo bello del ayer se fue Y vienen otros días más Trayendo un nuevo sol A nuestras vidas ya vacías Tú pensando en mí Hazte marcharte Y andarás por otros rumbos Yo pensando en ti Sin olvidar Te vagaré por otros mundos El tiempo no podrá borrar Ni tu amor Ni mi amor Por lejos que tú estés Sigue viviendo en mis recuerdos Junto a mí Tú pensando en mí Hazte marcharte Hazte marcharte Y andarás por otros rumbos Yo pensando en ti Yo pensando en ti Sin olvidar Te vagaré por otros mundos El tiempo no podrá borrar Ni tu amor Ni mi amor Por lejos que tú estés Sigue viviendo en mis recuerdos Junto a mí Vidas vacías Vidas vacías ¡Vidas vacías! Adiós.